de la ciudad de Honduras. Melisa, televidentes, esta señal la estamos recibiendo en este momento en vivo desde Honduras. Es un hecho histórico. El expresidente de ese país, Juan Orlando Hernández, va a ser extraditado hacia los Estados Unidos. Lo están reclamando por narcotráfico. Un delito, ¿sabe qué le espera? Posiblemente cadena perpetua al expresidente hondureño. Seguro luchando contra el tráfico, el narcotráfico y el crimen organizado. También otros delitos. Al menos eso dijo su esposa ante los medios de comunicación cada momento que a ella se daba oportunidad. Juan Orlando Hernández Alvarado será extraditado a los Estados Unidos. Junto a Roberto Briseño, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital. Hernández, tenemos que decirlo, en algún momento fue aliado de los Estados Unidos. Está recluido en estos momentos en un cuartel de la fuerza de la policía, fuerza especial de la policía en Tegucigalpa. Se conoce esa cárcel como Los Cobras. Desde allí va a ser llevado a la base de la Fuerza Aérea Hondureña. Esto es en el sur, en Tocontín, de acuerdo con la información que están entregando las agencias. Luego deberá se abordar una aeronave que lo va a llevar a Nueva York, donde quedará en prisión y va a ser sometido a juicio. Los fiscales de los Estados Unidos ya habían solicitado la extradición de este hombre, en su momento poderoso hombre de la política en Honduras, y están en este momento ya en la conferencia. Podemos escuchar un momento la conferencia previo ya a la extradición del expresidente. En el norte, lo que van a dirimir su su probable o su estadía en ese, en ese país. Con relativo, quería informarles también a la, a retraso que tuvo el vuelo de la DEA, va a venir hasta la una de la tarde, y eso ha propuesto nuestros planes, pero de una forma muy responsable desde ayer, ustedes pueden ver que estuvimos ensayando relativo a todos los protocolos de seguridad que deben de darse, y se desarrolló esa actividad porque debemos hacer ajustes, y también desarrollar otras, otras, elementos de información que recibimos, y también lo estamos tomando en cuenta. Queremos que el Estado, este, responder de una forma muy certeza, muy certera, perdón, para que toda esta entrega y todo este proceso se lleve con, con éxito. Seguimos en esta conferencia de prensa, esta mañana, desde el sector de los cobras, donde se desarrolla conferencia de prensa por parte del secretario, en los despachos de seguridad, escuchamos. ...que se aproximan por el tema de extradición, tienen que ver con el círculo que rodeó al expresidente Hernández, qué información tiene ustedes, y qué adelanto podemos darle al pueblo hondureño. Escuchamos el de Inglato, la respuesta de la señora presidenta. Vamos a observar algunas cuestiones, pero seguramente derivarán en otros procesos, pero como les repito, eso depende de las instancias judiciales. Siete de la mañana, cinco minutos. La acusación de 500 mil kilogramos de cocaína a través de Honduras, destino a los Estados Unidos. Tres cargos son los de los que se le acusa por parte de la justicia estadounidense cometidos desde el 2004 al 2022. Uno es por conspirar para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente, y se le acusa de fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada, hablándose de droga, a bordo de una aeronave que estaba registrada en los Estados Unidos. Está hablando el ministro de seguridad en la conferencia y está confirmando algo que es importante. Se esperaba la extradición a esta hora, siete de la mañana, pero él está diciendo que el avión de la DEA aterriza a la una de la tarde. Es decir, que se aplaza, por lo menos hasta la hora de la tarde, la extradición de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, rumbo hacia los Estados Unidos. Las siete de la mañana, seis minutos, siete y seis minutos, avanzamos. Gracias.